Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el juego, el box de nuestra buena gente de Subway. Bienvenido Subway. Mira, ya tú conoces las ricas pastas de Subway. Y ahora, para tu deleite, estar en oferta es el nuevo Pasta Pack donde puedes escoger una pasta más una bebida por solo $6.99. Mira, hay una pasta para cada gusto. Desde salsa blanca o roja hasta salsa rosa. Mira, todas hechas al momento frente a ti y con los vegetales que más te gusten. Acompañadas por tu refresco favorito o botella de agua. Aprovecha porque es por tiempo limitado. Mira, Alex, puedes escoger entre tres deliciosas recetas. Por ejemplo, Chicken Alfredo, la Meatball Marinara y salsa rosa con pollo. También con tu bebida favorita. Así que corre y saboreate el nuevo Pasta Pack hoy solo en Subway. Vamos para Subway. Bueno, vengan las dos participantes para acá. Ellas van a participar en pareja. Quédense ahí. María, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Y anda con Hilda. ¿Quién es Hilda? Mi hermana. Ah, son hermanas. ¿De qué pueblo nos visitan? De Orocovis. De Orocovis. Un pueblo hermoso, un pueblo lindo. Gente humilde, gente linda. Qué bueno. Ahí, linda. Yo, pues yo. Yo vengo de Orocovis. María, mira. Yo tengo todas estas cajitas de nuestra buena gente de Subway. Subway to go. Mira todas las cajas. Y en cada caja yo tengo o una adivinanza, o sea, o un cierto y falso, o unas preguntas en cada una de las cajas. Algo diferente. Yo voy a ir caja por cajita. Si usted se sabe esa adivinanza, se sabe la pregunta, se sabe ese cierto y falso, yo le voy a dar 20 dólares por cada caja, por cada Subway to go. ¿Está bien? Si no se la sabe, pues sigo con la próxima. A ver cuánto dinero acumula hasta el final. Tiene un total hasta un máximo de 200 dólares. ¿Ok? 20 dólares por caja. María y Hilda, nos vamos con el juego. El box, gracias a Subway. Primera. Caja. Mira, ahí está. Salsa rosa y pollo con pene pasta. Uf, sabrosa. Tengo una adivinanza. María e Hilda. La adivinanza dice así. Te la digo y te la vuelvo a decir. Y si no la adivinas, te la repito. ¿Quién soy? Una adivinanza. Te la repito otra vez. Te la digo y te la vuelvo a decir. Y si no la adivinas, te la repito. ¿Quién soy? ¿Quién soy? La tela. ¿La tela? Y eso es correcto. Es la tela. Muy bien. Te la digo y te la vuelvo a decir. Y si no la adivinas, te la repito otra vez. ¿Quién soy? La tela. La tela. Uh, uh, la tela. Ok. Vámonos con la próxima. Ya tiene 20 dólares. Tiene 20. Vámonos con la próxima. Subway to go. Vamos a ver. Ahí tenemos. Ah. La pregunta Subway. Mmm. Mmm. Pregunta Subway. ¿Qué incluye el pasta pack de Subway? A, una pasta sin acompañantes. B, una pasta más un refresco de 16 onzas o botella de agua. O la C, un sub de 6 pulgadas y refresco. ¿Qué incluye el pasta pack de Subway? A, una pasta sin acompañantes. B, una pasta más un refresco de 16 onzas o botella de agua. O la C, un sub de 6 pulgadas y refresco. La B. La B, una pasta más un refresco de 16 onzas o botella de agua. ¿Eso es correcto? La B. Lleva 40. Vamos bien. Vamos bien. Mírala ahí. Meatball marinara con pene pasta. María. La meatball marinara con pene pasta. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cierto o falso? Jueguen en su casa. Todo el mundo jugando conmigo. Hoy en día existen alrededor de 50 tipos de pastas en Italia. Cada una de ellas tiene un estilo diferente. Hoy en día existen alrededor de 50 tipos de pastas en Italia. Cada una de ellas tiene un estilo diferente. ¿Eso es cierto o falso? Para mí es falso. ¿Y eso es falso? Porque existen alrededor de 200 tipos de pastas. Oye, vamos muy bien, María. Vamos para la otra. Vamos para la próxima. Ahí está el refresco. Adivinanza. Esta me gusta. La adivinanza. Esta está buena. El que la hace, no la disfruta. El que la disfruta, no la ve. El que la ve, no la desea. ¿Qué es? La... Esto de donde entierran a uno, la caja de muertos. ¿El atahú? Eso mismo. Eso es correcto, la caja de muertos, sí. 80. Eso es verdad, Jedy. Mira, el que la hace, no la disfruta. Ese es el que la hace allá en la fábrica. Ajá. El que la disfruta, no la ve. Obviamente ya llegó. Claro. Y el que no la ve, y el que la ve, no la desea. Chacho, viva de eso. No quiero llegar ahí. No, mira. Muy bien. Ya tienen 20 más. Vamos por la otra. Chiquen Alfredo con Fettuccini. Me gusta, esa es mi favorita. Otra adivinanza. Por un caminito adelante, va caminando un animalito. Y el nombre de ese animalito, ya te lo he dicho. Por un caminito adelante, va caminando un animalito. Y el nombre de ese animalito, ya te lo he dicho. ¿Qué es? ¿Qué es? Te la voy a decir en reggaetón. Suéltame la pista, maestro. Eh, improvisando. Suéltame la pista. Dice. Por un caminito adelante, va caminando un animalito. Y el nombre de ese animalito, ya te lo he dicho. Chau. Por un caminito adelante, va caminando. Un animalito. Y el nombre de ese animalito, ya te lo he dicho. ¿Qué es? La vaca. Sí, la vaca, porque va caminando. Muy bien, tiene 20 más. Son 100. Vámonos. Vamos bien. Chiquen Alfredo con pene pasta. ¿Qué tendrá? ¿Cierto o falso? El top de las pastas que más se come en Italia. Podemos encontrar la lasaña, pasta al horno, la carbonara y espaguetis con almejas. ¿Eso es cierto o falso? El top de las pastas que más se comen en Italia. Podemos encontrar la lasaña, pasta al horno, la carbonara, los espaguetis con almejas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Sí, tienen 20 más. Uy, estas muchachas vinieron. 120 llevan. Uy. Vamos para la otra. Ahí está el refresco. El refresco, mira. Pregunta. ¿Cuál es el río más largo de nuestra isla? A. Río Grande de Loíza. B. Río Grande de Manatín. C. Río La Plata. ¿La A, la B o la C? ¿Cuál es el río más largo de nuestra isla? Río Grande de Loíza. Río Grande de Manatín. Río La Plata. Dime, mi amor. La Plata. La Plata. ¿Qué tú le dijiste ahí al oído? Ah, está bien. Río La Plata. ¿Ese es correcto? Sí, La Plata. Muy bien. Vámonos con la próxima. Salsa rosa y pollo con fettuccini. Riquísimo. Adivinanza. Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso ni pregunto por nadie. ¿Qué soy? Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso ni pregunto por nadie. ¿Qué es? El camino. El camino a la calle. Sí, correcto. Tiene 20 ahí. Muy bien. Vamos para la otra. Mítol Marinara con fettuccini. Vamos allá. Qué rico. Pregunta. ¿En qué año vino el expresidente Barack Obama a Puerto Rico? A 2011. B 2009. C 2017. ¿En qué año vino el expresidente Barack Obama a Puerto Rico? 2011, 2009 o 2017. Ay, yo me voy con el 17. 2017. No. Fue en el 2011. Y la última, mira. El agüita. Ahí está. La botella de agua. Adivinanza. Salgo de la sala. Voy a la cocina. Moviendo la cola como una gallina. ¿Qué es? Salgo de la sala. Voy a la cocina. Moviendo la cola como una gallina. ¿Qué soy? La escoba. La escoba. Y eso es correcto. La escoba. ¿Cuánto hicieron? 180, dice ahí. 180. Más le voy a dar una gift card de Subway. Muchas felicidades a la Tom María Hilda. Gracias. Excelente. Nosotros vamos ahora, Adolfo. Llegó el momento. Ayer se fueron los 2.000 dólares. Y quiero que se vayan hoy. Comenzamos nuevamente la llamada loca. Y empezamos con 1.000 dólares hoy. Todos los 787 y los 939 pendientes. Vámonos. 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 Ayer se fue con el 787. Y se va señora o señora en su casa. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Así es. Y antes de eso se fueron 5.000. Y antes de los 5.000 se fueron 10.000. Sacho. Y mientras más decimos más dinero, Adolfo ahí. Vámonos, Pepe. Seguirán los 1.000 hoy. Viene, Pepe. Quiero que se vayan. 787. Vámonos. Arrancamos con los 787 entonces. Ay, 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 ay. 1.000 dólares. Todos los 787 pendientes. Que Puerto Rico ya gana. Se fue. Está llamando ahora mismo. Se fue. Vamos con el 939. 939. Ya que coja tono. Este es el último modelo. Sí, a ver. Ya está. 939. Pendiente todos los 939. Se fue. 939. No. Ay, hoy no pudo ser. Pero mañana no hay 1.000. Mañana sigo la llamada loca por 2.000 dólares. Coge la clave a las 6 en punto. Y yo vengo rápido. Quédate ahí. Puerto Rico gana que estamos en vivo. Vamos arriba. Adolfo sigue bendito. Regalando. Puerto Rico gana. Sufre, Adolfo.